Llegaron las fiestas patronales de Valle del Rosario 2023. Del 4 al 7 de octubre, ¡vive nuestras fiestas! Miércoles 4 de octubre. Recibimos la cabalgata en Rancho La Cieneguilla. Jueves 5 de octubre. Llegada de la cabalgata y con ello, procesión de nuestra Virgen del Rosario a las 4 de la tarde. Viernes 6 de octubre. Prepárate para disfrutar del rodeo Botas Rota. Con los mejores jinetes montando a los mejores toros. Además, tendremos show de las bailarinas Tennessee de Golden Girls. Bailemos y gocemos con música en vivo con Los Compas. Desde las 6 de la tarde en el lienzo charro de Valle del Rosario. Los Compas. La soberbia de un hombre es su peor enemigo. Sábado 7 de octubre, día de nuestra Virgen del Rosario. A las 5 de la mañana ofreceremos Mañanitas. Y a las 12 del mediodía, Misa Patronal. Vámonos a las carreras de caballos Gran Maturity Vallesano. En el centro hípico de Rosario. Desde las 10 de la mañana. Y para cerrar con broche de oro, te esperamos a las 9 de la noche. En nuestro gran baile con... Los creadores del Pasito Satebó. Los Vendavales. De Adán Meléndez. ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amor? Los Vendavales. Un piquetito. Dos piquetitos. Y por si fuera poco, también estará desde San Luis Potosí. Conjunto Agua Azul. Cuando un amor no te quiere, déjalo ya. Fiestas Patronales de Valle de Rosario 2023.